Esa mujer Esa mujer jamás ha pisado el suelo Se mueve por instinto, es como yo Esclava de sus propios nervios Y puede conmigo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Y esa mujer igual me conquista el alma Que invade mi cuerpo, sabe soplar Las nubes de mi cabeza Las olas del deseo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Dónde se esconde? Dímelo tú Busco una chica que nunca encuentro Yo pago color, yo pago con mi propio juego Es la mujer de mi vida Es la mujer que yo quiero Es la moneda perdida que viene Es la mujer que va como pilla de juego Es mi amuleto ¿Cuánto te quiero? 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 Amuleto Y los de mi cuerpo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Dónde se esconde? Dímelo tú Busco una chica que nunca encuentro Pago todo Yo pago con mi propio juego Es la mujer de mi vida Es la mujer que yo quiero Es la moneda perdida que viene Que va como pincha de juego Es mi amuleto ¿Cuánto te quiero? 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 Es la mujer de mi vida ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Es la mujer de mi vida Cuando te quiero Exígete el arco iris